Hola, buenas noches, estimados amigos y lectores de Progresoy.com, de Periódico del Puerto. Pues, tenemos a dos invitadas muy especiales que son dos artistas progreseños que, como ustedes habrán visto en los últimos días en las redes sociales, participaron en un concurso, pues, importante a nivel nacional, dedicado al arte del body paint. Y, pues, ellas son Edith Villanueva Díaz, su hija Desiree Sánchez Villanueva, que, pues, nos visitan esta noche para platicarnos un poquito de, pues, cómo fue este proceso rumbo a participar en este certamen y, pues, ganar, porque, orgullosamente, progreseñas quedaron en primer lugar. Buenas noches, Edith. Buenas noches, Edith. Platícanos un poquito cómo fue este proceso. Participaste en un primer concurso, que fue como que tu calentamiento para luego pasar a este que tuvo tres fases, donde quedaste ya como la gran triunfadora. Platícanos. Sí. Bueno, estuvimos participando en un concurso continental de Body Paint Neom, en el que participaron 180 participantes de diferentes lugares. Países. Países, incluso países. Estuvo Estados Unidos, estuvo Ecuador, estuvo Chile, entre otros, ¿no? Y quedamos coronadas con primer lugar a nivel nacional, a nivel continental. Y de ahí, pues, nos inscribimos en esta que fue la última de la procesión de Catrinas, que fueron tres etapas. En las tres etapas estuvimos viendo, empezamos con la Catrina Garbancera y de ahí entramos con 80 participantes. Luego, en la segunda etapa quedamos 53 participantes y de ahí ya pasamos a la última etapa, la primera, con 25 participantes, ahí quedando en primer lugar nacional. Ok. Pero igual, para que la gente sepa un poco de este proceso, porque en el primer concurso que presentaste, y aprovechamos a decir también que Desi se estrenó como modelo de tu arte. Sí, decir esto, estuvo apoyándome, mi hija me estuvo apoyando en estas participaciones. En el primero, que fue el Continental Neón, este lo organiza la Casa de Cultura de Ixtapalapa, bajo el mano del maestro, esto, de Jonás, que fue el que lanza la convocatoria. Y, pues, ahí nos inscribimos. Ahí fueron dos etapas, lo que fue medio cuerpo, crop top, o sea, lo que fue, es del busto hacia arriba y se hizo un diseño. Y no es completo, ¿no? No, 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 es un diseño. Es face paint, que lo que es del busto hacia la parte de arriba. No se usaron elementos de tocados y accesorios porque ya iba más específica la técnica de lo que es la pintura. Y participamos con este y participamos con cuerpo completo, que en esa ocasión fue Irma Morales. Irma Morales. Irma Morales, que fue la modelo. ¿Cómo funcionó esto? Pues, se ponía todo en línea. Yo tenía cámaras grabando todo el proceso por vía Zoom, donde los jueces entraban a monitorear todo lo que fue la evolución del maquillaje, cómo empezamos y todo, ¿no? En todo momento. Después de que se terminaba esa etapa de proceso, nos dieron ocho horas para hacer el maquillaje completo y cuatro horas para lo que fue de face painting. Y luego, ya que terminamos, ya procedemos con la sesión de fotos, el performance que se presentó, pero todo esto en el taller, en mi taller, estuvimos haciendo toda la participación. Bueno, para los que no lo saben, Erid, además de que es una apasionada del arte y del body paint, que ya lleva años dedicado a eso, también es maestra de arte, ella da clases a los niños, a los jóvenes, los está encaminando hacia conocer toda esta área de las artes plásticas. Yo creo que es de las pocas personas aquí en Progreso que está fomentando el arte hoy por hoy y que además, pues, se da el tiempo de, pues, de ganar un concurso nacional. ¡Víjense! ¡Nada más! ¡Felicidades! De verdad que Progreso está contento, Progreso, los progreseños en general están contentos con lo que obtuvieron, que también, mencionando el crédito igual de las fotos que hizo este muchacho Isaac Loesa, este, mostrando el arte de Erid, que también tiene su mérito en su sentido, en ese sentido y, y bueno, platicanos, prácticamente esto, la pandemia vino a modificar igual la forma en que estás haciendo el arte, ¿no? Porque ahorita comentas que lo haces vía Zoom, o sea, tienes que estarle mostrando a los jueces como, pues, para que ellos constaten que tú estás, este, realmente pintándolo, ¿no? Así es. Porque puede ser que lo haya hecho otra persona. Así es. Dirán, ¿no? Que sea trampa, por ejemplo, ¿no? Y en este caso... Mira, yo creo que fue un experimento, yo creo que para todos, tanto para los organizadores que están haciendo este tipo de eventos, como para nosotros artistas, pero la verdad me gustó mucho esta modalidad porque mucha gente cuando ya ve terminado mi arte, pues, no tiene ni idea de todo el proceso que se lleva antes de, ¿no? Y ahorita se dio la oportunidad de trabajar de esta manera y yo creo que mucha gente se involucró demasiado en todo lo que yo estaba haciendo y se sensibilizó todavía más y creo que valoró un poco más todo este trabajo, todo este proceso, toda la elaboración, porque no nada más es presentar ese día, sino que esto tiene días atrás de diseño de maquillaje, qué es lo que vas a hacer, entonces nosotros estamos... El vestuario, ¿no? El vestuario, porque tenemos que ser artistas completos, que tengamos nociones de peinado, de maquillaje, de lo que es el diseño de accesorios, de vestuario, el concepto que quieres proyectar en una foto, todo lo que es lo plástico, porque es una obra finalmente ya captada para que la gente, pues, goce de esa imagen. Y eso es lo que de alguna manera nosotros queremos transmitir para que la gente igual sepa, o sea, todo lo que ha hecho, pues, Edith tras bambalinas, porque ustedes pues vieron el resultado final, pero realmente, Edith, no has dormido en muchas horas, no has dormido en muchas horas, este, pues, todo el proceso que tuviste para seleccionar y hasta estar buscando apoyo, porque de alguna manera estamos en medio de una pandemia que está afectando a todos y este evento, pues, le generó muchos gastos y, pues, mucha gente que la conoce y la apoya y que la quiere, la ha ayudado también, aquí se sumó también el Ayuntamiento de Alcalde Julián Zacarías, su esposa Alma Gutiérrez, todos han apoyado de alguna u otra manera para que ella, pues, pueda canalizar su arte y tener los recursos, ¿verdad? Y platica eso, por ejemplo, las carreras de Concelene Cano, que igual te ha apoyado grandemente, platícalo, porque esto es lo que yo quiero que la gente sepa, que esto no son papitas, esto es, esto es arte y amor al arte, Edith. Sí, la verdad es que yo no tengo cómo agradecerle a toda esta gente que ha fortalecido mi proyecto desde el principio, yo, la verdad, me cuesta un poco pedir los apoyos, pero no había de otra, yo creo que yo ya estaba en un, en un, demostrando, representando Progreso, Yucatán, todo, y tenía que darlo todo, y la verdad, yo agradezco infinitamente a toda esta gente que me dijo, sabes que sí puedes, yo te ayudo con esto, yo te, o sea, entre poquitos vamos juntando y se logró juntar, pues, para, para sacar el proyecto, porque, como ustedes dicen, mayormente nosotros artistas nos vemos afectados porque no hay eventos, porque se suspendieron todas las actividades que venían programadas y es difícil, es difícil, pero con el apoyo de toda esa gente del municipio, del ayuntamiento, de la gente de ayuntamiento, que de su bolsa me dijo, sabes qué, toma, yo te apoyo, yo te ayudo y la verdad no tengo cómo agradecer toda esa muestra de cariño, ¿no? Yo creo que es resultado de todo lo que se ha dado, yo siempre me he propuesto y he puesto mi tiempo para el arte, yo creo que es, es, me lo regresaron de esta manera y lo agradezco infinitamente, ¿no? Porque hasta las locaciones nos donaron y la verdad, o sea, no, no, no me imaginé que la gente... No esperabas otra respuesta, ¿no? No, 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 no lo esperaba y lo agradezco infinitamente, porque solo no hubiese podido, ¿no? Bueno, y también platicar un poquito con Desiree, Desiree, coméntanos un poquito de tu experiencia, pues, ya como modelo, ya, ya te estás estrenando como modelo del arte de mamá. Pues, la experiencia que tuve fue muy divertida, la verdad es que meterse en el papel del personaje es muy importante igual, depende del tipo de modelo, de lo que es la mujer. Bueno, ¿y qué sientes al pasar tanto tiempo? Porque tú te debes de quedar, supongo, quietecita, mientras tu mamá está pintando sobre tu cuerpo. Pues, sí, la verdad es que tarda en cuatro horas, cuatro horas, y en el transcurso del tiempo de que te estás maquillando, pues, te levantas, te sientas, pero luego vas viendo cómo va avanzando lo que es el maquillaje y el resultado es fascinante. Ok, pues, ahí está. El comentario también de Desiree, pues, ya que es una novel modelo también progreseña y, pues, ya ganadora nacional igual que Edith. Edith, la verdad, reitero, yo te lo comento porque definitivamente, pues, en las redes sociales, en las calles, pues, las pocas veces que se sale para hacer las compras necesarias, la gente comenta, ya va conociendo de tu arte. Hay gente también que no te conocía, ¿verdad? Y que está sorprendido de lo que se está logrando hoy por hoy en progreso. Y muchas felicidades, Edith, sinceramente, muchas felicidades. Y la verdad, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy contenta. ¿Y qué es lo que viene para Edith Villanueva en lo artístico? ¿Algún otro concurso que se acerque? Sí, ahorita vamos a estar participando en Terror Fest, que es otra categoría del maquillaje, porque, pues, ahorita ya vimos Neón, ahorita ya vemos Catrinas y vamos a entrar a lo que es el terror. Ahí ya es puro diseño, transformación de rostro, el 3D, bueno, ahí va a estar fantástico porque es otra etapa. No va a ser tanta producción como lo que se hizo ahorita de vestuario y de esto, pero sí ahí la técnica del dibujo, del trazo va a ser importante. Y los materiales también, ¿no? Sí, también, también los materiales. Muy bien. Pues, les recordamos a todos que sigan a Edith Villanueva en sus redes sociales. Siempre tiene publicaciones, pues, llamativas de todo su arte. Está publicando todas las fotografías, los avances, incluso las clases que ofrece a nivel local para los niños y jóvenes. Denle seguimiento y les vamos a poner allí en la pantalla, les vamos a poner sus datos de contacto, sus redes sociales, para que las sigan. Pues, muchas gracias. Felicidades a las dos, felicidades al fotógrafo, felicidades también a todos los que han colaborado, a Selene, que participó activamente también, Selene Cano, la modista de Edith, que ha participado activamente, a Irma y a todos, Irma Morales, a todos los que han participado y que seguramente van a seguir sumándose al arte de Edith Villanueva, que está llevando la bandera orgullosamente progreseña. Gracias. A nivel nacional e internacional. Nos seguimos viendo. Gracias a todos por vernos en la señal de Progreso y Punto Punto. Gracias.